Un nuevo escándalo envuelve al canal de todos. Los rostros femeninos que figuraban como Carta Segura en TVN, Carola de Moras y Katherine Salosny, llevan un buen tiempo sin tener proyectos televisivos, y al parecer tampoco estarían dentro de los planes para algún programa. Pero siguen teniendo contrato con el canal en el cual trabajan. Hoy es el turno de TVN, canal que con la llegada de José Miguel Viñuela tendría a dos de sus rostros femeninos sin planes de un nuevo proyecto. Me encanta el José, encuentro espectacular, me encanta el carisma que tiene, de hecho creo que es un rostro súper fuerte la televisión chilena hoy día, es súper power y estoy contenta que haya llegado, a mí me encanta, rico, buena contratación de TVN, creo que muchos canales deben estar así con un cuello, y bien por el José, súper bien. Carola de Moras y Katherine Salosny figuraban como dos rostros fuertes del canal de todos. Recordemos que de Moras arribó en TVN para hacer la nueva tonka, mientras que Salosny era una carta segura para asumir la conducción de algún estelar. Sin embargo hoy ninguna de las dos estaría siendo considerada para algún próximo proyecto, a pesar de que aún mantienen contrato con el canal. A Carola de Moras desde que salió del Buenos Días a Todos no se le ha visto ni la punta de la nariz a cargo de algún proyecto en TVN, solo participó en un capítulo de Adopta a un Famoso. Escucha, estoy, la verdad que íbamos a hacer un proyecto que se metió en el refrigerador, yo creo que ya en el congelador, no, de poco, yo creo que hoy día hay que hacer toda una reestructuración y yo estoy súper tranquila y la televisión no es todo, estoy con hartos proyectos personales míos porque también trabajo y no solamente en la televisión sino que también tengo hartas cosas propias y ya ahora nada, viendo a ver si para el próximo semestre o quizás para el próximo año logramos concretar algo. Incluso se rumoreaba que llegaría al matinal de Mega. Dijeron que tú también podías llegar a mucho gusto, que incluso podrían hacer un matinal de puras mujeres. ¿De dónde? Lo digo aquí firmemente y lo niego categóricamente, no sé de a dónde sacaron que yo estaba ni en conversaciones ni en algo con Mega Visión porque, bueno, en Mega en realidad, porque no es verdad. Por su parte, Katherine Salosny, después de dejar el matinal de Chile, se comenzó a perfilar como una animadora de estelares. La vimos a cargo del Fruto Prohibido y el Toku Reality, Esta es mi familia. Sin embargo, ambos proyectos no tendrían próximas temporadas. Solo se barajaba su nombre para conducir El Mejor de Chile, programa que finalmente estará al mando de Julián Elfenbein. Están tomando decisiones y eso está como consecuencia trayendo cambios en los canales. No estarán a gusto con lo que están haciendo con sus contratos. Pasan los canales muchas veces que uno no hace nada o no trabaja. No es muy bueno, yo creo que hay que estar trabajando, eso es lo ideal. Yo creo que en general la gente que trabaja en televisión pasa por un periodo, a lo mejor si tú quieres, de latencia. Cuando los programas todavía no están al aire, cuando los programas no han sido visados, cuando todavía no está la aprobación de esos espacios. A nosotros, lamentablemente, eso no nos pasa porque prensa es todo el día funcionando y no... Yo por lo menos nunca tuve ese periodo de latencia, pero me parece súper lógico y normal. Que a ti y a Katherine Salosny la habían echado de TVN ya. No, yo que sepa no, por lo menos no me han llamado, pero no lo creo así, ya, chao. Todo esto estaría sucediendo por la llegada de José Miguel Viñuela, quien se dice que ya tendría a su cargo el Festival de Iquique y el programa de concursos Pago por Ver, proyectos que inicialmente estaban pensados para Julián. Pucha, Julián igual está súper colapsado en TVN, está con casi todos los proyectos y él mismo comunicaba que estaba un poco agotado. Así que yo creo que feliz de él para un poco liberar un poco la agenda, para estar un poco más también con la familia, si uno trabaja, pero eso no es la vía. Sin lugar a dudas, muchos cambios y nuevos proyectos se vienen en el canal de todos, pero por el momento ninguno estaría siendo pensado para Carola de Moras ni Katherine Salosny, que al parecer seguirán esperando en la banca, pero ojo que el partido se les puede acabar. Aquí está la grande, hay mucho paño que cortar. ¿Qué va a pasar con Katy Salosny, que sí tiene contrato durante el próximo año? ¿Qué diferencia de Carola de Moras que se le vence? Ahora, ¿a dónde se va Carola de Moras? Porque hay dos canales que estaría intentándolo. Esto es para la nueva sección de Guahuito. ¿Sí? ¡Y de sección! ¡Váganle a la música, Guahuito! ¡Guahuito! Las industrias ¡Vue, vuelvo, vuelvo a las industrias! Y voy a hacer lo que mejor se hace en la sección. ¡Guahuito, guahuito, excelente! ¡Vue, vuelvo a las industrias! 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 Guauuito, guauuito, excelente. Esa es la presentación de la sección nueva de Guauuito. Esa es la marcha blanca. Sí, tripio. Toma, toma. ¡Dale! Oye, la grande, la embarrada, pero mayor así con mayúsculas, está llegando a las industrias televisivas. Y la primera que tiene más movimiento... ¡Guauuito, guauuito, linda! Es Carola de Moraz. ¿Por qué? Porque Carola de Moraz, esta modelo, ¿cierto? Que en TVN nadie quiere. Porque la echaron del matinal, a pesar de que ella diga que no, que renunció de mutuo acuerdo, que se fue porque ella quiso. No, la echaron porque nadie la quiso. En TVN ha presentado cuántos proyectos se imaginan y ninguno le ha resultado. Porque nadie la quiere, pero los otros canales sí la quieren. ¿Quién la quiere? La quieren de mega. Pero ella dice que no. Ah, pero es que ella, pues, ella dice que no la echaron de TVN. Y que no la echaron de buenos días a todos. Y la echaron. Porque tiene contrato vigente con Serena. La quieren de mega. Ya. La quisieron de Canal 13. ¿En serio? Y la quieren. Y la quieren, pero así, con muchas ganas. Con papas. Con papas fritas de televisión. ¿Y por qué de televisión? ¿Para qué? Espera, deja arreglarme el micrófono que se me está cayendo. ¡Ah! ¡Ah! Josué, bailé. V Analé. LeDa пригласino. Valle bailé. ¿Esto, flexionario? ¿Esto, flexionario? ¡Ah! Na, na. Na, na. Persona, nadie, dos,uing processes. He visto dos cosas surrealistas, perdón He visto dos cosas surrealistas En este programa del día de hoy El Bora de Nacho Po Y tu baile La sección va a ir creciendo Gracias Daniel Pinto por describirlo A mi me gusta esta canción Oye, pero vamos con la información que es muy importante Pobre Mili, lo sabe que hace acá, está con cara frustrada Yo que he jurado tantas veces de baile después de esto Pero yo la fiebre de baile igual puedo postular, ¿no? Si, yo creo que si la fiebre de ti es tú Perfecto Oye, lo importante son los gestos, la información Y es que Carola de Moraz Estaba siendo tentada por mega para animar esta especie de matinal femenino Una idea que se ha ido Desinflando Desinflando, desvaneciendo en el tiempo Pero donde sí la quieren Y la quieren con muchas ganas Y ahora ya estoy hablando de noviembre de este año Es en Chilevisión Para hacerse cargo, me dirán ustedes, ¿de qué? ¿Qué puede hacer Carola de Moraz en Chilevisión? ¿Qué puede hacer en el tiempo? ¿El noticiero? Una sección Una nueva Una nueva Bora podría ser, por ejemplo Bueno, no, Malo A Carola de Moraz la quieren como la nueva flamante animadora Para hacer Carola de Moraz Podría ser Podría ser algo especial Carola de Moraz La quieren como la nueva flamante animadora ¿De qué? Del matinal de Chilevisión Y Eva Gómez Para volver al mismo área de donde la echaron de TVN Pero, para, para ¿Y dónde está Eva Gómez? A ver, todos sabemos que Eva Gómez en las fechas cercanas al Festival de Viña Ella se toma harto tiempo de vacaciones como para preparar el festival Sí, vacaciones excesivas Pero bueno, cada uno El que puede, puede No son vacaciones Un retiro para prepararse mentalmente al tremendo estrés que el Festival de Viña Porque nosotros la descueremos en este país Pero prepararse tanto para hacerlo tan mal Pero bueno, ese es otro tema A ver, momento, momento ¿Qué es Carola de Moraz? ¿Te has visto bailando? ¿Qué va a pasar con Fran Bora Huidoro? ¿Te has visto bailando? Precioso, Daniel Pinto Medell ¿Ah? Fran Bora Huidoro, ¿qué va a pasar? Pero espera, espera, espera Carola de Moraz llegaría a reemplazar a Eva Gómez en el matinal Pero un reemplazo con corchete Porque ella se quedaría ahí en el matinal Y también animaría el Festival del Guaso del Muevo Y esto fue La sección ¡Hueva las industrias! ¿Baila adelante, bro? ¡Hueva las industrias! ¿Dónde, dónde? ¡Hueva las industrias! ¡Me gusta, me gusta! No entiendo nada Yo no sé cómo seguir este programa Se acabó esto de andar tomando en reunión de pauta ¡Viento! ¡Ya, ya, ya! Se acabó el tiro ¡Se acabó el tiro de pauta! ¡Por favor! ¡Al tiro, al tiro! Oye, pero es interesante Es muy, es muy interesante la información que está dando Boguito Muchas gracias, Ali por tomarme Y yo creo que a Eva Gómez finalmente ¿Sabes qué la van a sacar del matinal? Esa es la pregunta del mío que me estoy haciendo Y a mí me parece que si Katy Saloni tiene un año más de contrato en TVN Debería continuar Deberían darle un programa Porque ella tendrá se verá Cuando vuelva de Buena España Ahí se va a entrar Y a mí me parece que si Katy Saloni tiene un año más de contrato en TVN